Tenemos en comunicación a esta hora de la mañana y abusando del tiempo de él, de don Leandro Osorio, ex jefe de inteligencia de la Dirección de la Policía Nacional, por estos temas. Don Leandro, en realidad estamos en un país seguro o inseguro, nos despertamos con una masacre con la muerte de familiares políticos, de un ex presidente y de un ex jefe de las Fuerzas Armadas. Buenos días. Buenos días, licenciado. Y como vecino, obviamente que estoy preocupado y lamentando la última masacre y la masacre de todos los que se han dado en el país, 30 masacres a los que van ahorita. En estas 30 masacres ha habido 112 muertos. Lamentamos definitivamente la situación que se heredó, no es la mejor, no se están tomando también las mejores decisiones en materia de seguridad y no es poniendo un montón de militares, como dicen en las calles, que se va a bajar la incidencia delictiva. Es tocando las causas como también fortaleciendo la investigación. Nunca se fortaleció la investigación. Nunca se fortaleció los operadores de justicia. Entonces, si queremos una solución a los delitos, tenemos que fortalecer la investigación. Pero aquí no se ha fortalecido y no se han tomado las mejores decisiones. Considero de que se debe dar un giro, un giro importante en materia de investigación para fortalecer los operadores de justicia, licenciado. Ahora, esta nueva masacre, me llega información extraoficial que los presuntos malhechores, los asesinos andaban con indumentaria de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Bueno, eso sería importante investigar por qué andaban, por qué, de la Fuerza Nacional Antidestorsión cuando ya ha cambiado de manos. Entonces, yo creo que debe haber una investigación seria y responsable para tratar de detener a los actores, tanto materiales como los intelectuales. Gracias. 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 Gracias.